Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Real Madrid MES DE FEBRERO, COPA, CHAMPIONS, LIGA, TODO EN JUEGO En este mes, menos la Supercopa que perdimos Pero el resto de competiciones si que están en juego Y que, y vamos a ver hoy como se va desarrollando todo, ¿no? Tenemos partidos de liga importantes porque nos enfrentamos a un Sevilla que es segundo Tendremos el final de la Copa contra Sevilla, también Y contra el Ajax jugaremos los octavos de final de la UEFA Champions League Una eliminatoria que a priori, a priori deberíamos pasar Pero bueno, también debía pasar Real Madrid en la 18-19 y se llevó 4 en Bernabéu Vamos a ver que tal nos va el día de hoy, yo creo que bien Confío en el equipo, creo que estamos haciendo una buena temporada Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar ya hoy, ¿no? Plantilla corta, me gusta Me gusta que tengamos la plantilla corta, chicos Y así se va a quedar pues hasta la próxima temporada Ya la próxima temporada ya haremos un directito Iniciando segunda temporada Haremos fichajes para la plantilla, por supuesto Porque hace falta fichar jugadores Pero para esto que queda para la segunda parte de esta temporada Con lo que tenemos yo creo que es suficiente Y ya dije que, bueno, si... Yo que sé, si de repente hay dos bajas por lesión Pues habrá que tirar de la cantera Pero en principio no va a ser necesario Y los que se han ido cedidos Pues bueno, algunos volverán Volverán con buen nivel Y podremos aprovecharlos Y otros volverán Y los volveremos a ceder Y habrá unos terceros que volverán Y los intentaremos vender Pero ya eso nos preocuparemos en el futuro No ahora Ahora tenemos que acabar la temporada Lo mejor posible Y eso es ganando el máximo de títulos posible Para enfrentarnos al Sevilla De momento veo que hay jugadores Un poquito cansados algunos Después de esto vamos a tener Otra vez un partido contra Sevilla Pero desde el final de Copa Es importante Es importante ganar el de Copa Pero también es importante ganar este La verdad es que los suplentes Vienen bastante cansados Porque han jugado antes Como mucho podría vender a Carvajal Aquí por Fede Entonces, como mucho este cambio, ¿no? Como mucho este cambio Vamos a ir para adelante, chicos Real Madrid y Sevilla Evidentemente En partido contra un rival Que es segundo clasificado Que está compitiendo en la Champions Partido que vamos a ver en visual Y que vamos a intentar ganar No me lo creo El penalti que ha hecho Rudiger ¿Qué necesidad había? Si se estaba yendo al córner Se estaba yendo al córner No sé quién es este Papu Gómez ¿Qué pasa ahí? No sé Se habían rayado los jugadores Bueno, se iba el Papu al córner Y Rudiger le ha hecho un penalti Me parecía Me parece que ha sido completamente innecesario Le ha adivinado al lado Pero le ha tirado arriba Y yo me he tirado al suelo Vale, pues marca el Sevilla Maravilloso, tío Vamos, Vinny, vamos, Vinny Vamos a ser la última Recorte El disparo al córner Parece que nos vamos a ir perdiendo No sé qué marquemos No, no vamos a marcar el córner Nos vamos a ir perdiendo Al descanso Con ese gol de penalti Que ha hecho el Sevilla Hemos llegado Pero no hemos tenido ninguna clara La verdad Esta de Vinicius Quizá la más clara de todas Vamos a ver si mejoramos En la segunda parte Es buena Esta, es buena Esta, es buena Esta Luka Modric Ha fallado solo Estaba solo Estaba solísimo Es buena Vamos No hay fuera de juego Y es gol de Karim Benzema Empatamos el partido Y vamos a por otro Es buena No va a llegar Rodrigo No va a llegar Rodrigo La va a sacar Dimitrovic Y esto se va a acabar Con empate a uno Con nueve tiros Que hemos tirado Siete tiros de Sevilla Es cierto Ha tenido una oportunidad de gol Y ya me digo Qué feo Qué feo el empate Es feísimo El empate es feísimo Más que el gol del Sevilla Ha venido de Una oportunidad de gol Que ha tenido en un penalti Que además ha sido Completamente necesario No era jugada de vida o muerte No, no Ha sido Se estaba yendo la banda Se estaba yendo el córner Papu Gómez Y le ha hecho un penalti a Rudiger Completamente necesario Bueno Nos hemos quemado El empate en liga Vamos a hacer Hemos perdido dos puntos Pero el segundo No nos recorta nada Porque es el Sevilla Seguimos manteniendo Esa distancia que Que teníamos Y ahora vamos a volver A enfrentarnos al Sevilla Pero vamos a tener que rotar Vamos a ver Cómo está el Sevilla También físicamente Y Creo que Este partido Si lo vamos a poder ganar Porque van a estar peor Ellos físicamente que nosotros Primero Porque nuestros jugadores Probablemente Casi todos tengan mejor resistencia Y porque si tengo que sacar Suplentes van a ser Suplentes mejores que los suyos Vale Físicamente llegamos mejor Antes tampoco llegaba bien El Sevilla físicamente No llegaban bien del todo Vale Físicamente ahora nosotros Estamos mejor Pero tampoco Tampoco nada En otro mundo Aunque así Es partido para Nacho y Vallejo Es partido para Nacho y Vallejo Es partido para Lucas Vamos a Lucas Venga Valverde en medio En la izquierda Vamos a poner a Álvaro Dinozola Dinozola o Lucas Uno de los dos a la izquierda Otro a la derecha Realmente me da igual Vamos a meter a Lucas a la izquierda Y arriba Modric Va a ir fuera Va a entrar Pues vamos a poner a Ceballos Vamos a poner a Ceballos A Azar y a Rodrigo Vamos a poner Sí Todos los cambios posibles Looning en la portería Solo se va a mantener como titular Mundi Y porque no hay nadie más para sacar ahí Y ahora el tema de funciones Le vamos a hacer El tema de funciones Perdón Vamos a hacerle un repaso rápido Fede Fede que se adelante Fede que se adelante Odriozola que va a dejar de ofender Y que se mantenga en banda Y Lucas Lo mismo Vale Pues lo tenemos Lo tenemos listo chicos Lo tenemos más que listo Para enfrentarnos Al Sevilla Partido Contra Sevilla de nuevo Otra vez en el RBU Pero esta vez en la copa Viene a Azar Viene a Azar Viene a Azar Viene a Azar Bueno minuto 4 de partido Joder Ya podríamos haber marcado antes tan rápido ¿Qué? Le ha picado el palo a Azar No es como ha sonado el palo tío No han tenido suerte ¿Sabes? Ha ido a chocarle al balón Se ha quedado como el balón ahí suelto Se lo ha acabado llevando El pase para Oliver Ha marcado tirando el palo Vamos a Azar Lo que ha fallado Mi amigo Bueno estamos jugando un buen partido El Sevilla ha llegado una vez Y ya Si ha llegado una vez Tío han tenido suerte Han tenido suerte en el gol que han metido Estamos jugando mejor Está haciendo un buen partido a Azar Se está moviendo bien Rodrigo Yo creo que vamos a acabar ganando Y espero que con más de uno de ventaja De verdad tío Mera partido para haberle metido 4 goles al Sevilla No sé No sé Qué mala jugu Han tomado decisiones malas Ahí en el último tramo del partido Tío En la segunda parte no hemos llegado prácticamente No entiendo No entiendo qué ha pasado con el Sevilla Tío No hemos conseguido ganarle ninguno de los dos partidos Me parece increíble Me parece increíble Porque hemos sido claramente mejores que ellos En los dos partidos Pero no hemos sido capaz de ganar Queda la vuelta Queda la vuelta Y hombre Espero que la vuelta Lo hagamos mejor Que no es difícil Visto lo visto Bueno Seguiremos con la liga En lo que Llega ese partido de vuelta de Copa Que es Es el 1 de marzo Vale Queda tiempo En ese tramo Tendremos partidos de liga Y de Champions Contra la Ajax Partido muy clave ese de la Ajax Vamos a enfrentarnos al Rayo Para empezar A ver si recuperamos también un buen tono físico Que eso creo que también va a ser importante No han podido hacer casi cambios Ni en el partido de liga Ni aquí Porque no tenía jugadores frescos que sacar Al final se va a notar lo de la plantilla corta No, no A ver No creo que sea cuestión de la plantilla corta o no corta Sino que han sido partidos muy seguidos Y oye Pues no han aguantado bien del todo físicamente ¿Contra el Rayo o qué? Pues contra el Rayo amigos Mira, va a descansar Mondi Que había jugado los dos partidos anteriores Va a entrar Dani Carvajal Y creo que ya después de este Si hay una semana de descanso Hasta próximos partidos Así que Podemos mantener el equipo Y volver a recuperar un buen tono físico Vamos a ganar Rayo Sí, ¿no? Sí, bueno 2-3 2-3, vale Pero bueno Nos llevamos la victoria con doblete de Vinicius Y un gol de Karim Benzema Vale, 3 puntitos en Liga Sumamos 58 Si no me equivoco Sumamos 58 52 el Sevilla Tiene que jugar 49 el Atlético de Madrid Tiene los mismos partidos que nosotros Y ahora tenemos el Giron Y justo después el Ajax Ok Aquí veis que no paran de llegar a informes finales ¿Esto qué es? Suerte por Rodrigo y por Courtois Si las vi No me acuerdo Tampoco las iba a negociar No son transferibles Ninguno Vale, el Sevilla ha ganado Sigue a 3 puntos Esto de que el Sevilla Lleva 55 puntos Yo no lo entiendo Y ahora tenemos Girona Y justo después del Girona El Ajax Hay que rotar Hay que rotar Me habla Carvajal ¿Qué pasa? ¿Que quiere jugar? Pues Puede ser Puede ser porque Contra el Ajax En teoría Pues no partes como titular Vale, vamos a A ver Resistencia 74 Rudiger Carvajal al campo 77 90 89 92 75 Toni Kroos 75 David 82 82 86 Bien Camavinga Viene Ceballos ¿Por qué no? Viene Azar Y viene Rodrigo ¿Ok? Rotaciones Para que Los que menos resistencia tienen Descanse Y puedan jugar el partido importante Que es el que viene Después Bueno, voy a quitar de aquí a Nacho Por ejemplo Para poner a Kroos Y Contra el Girona En casa Y después de ganar el Rayo Vamos a sumar otra victoria ¿Verdad? Vamos a sumar otra victoria Para un gole de Rodrigo De Vinicius Los Brasiniños Del Madrid ¿No? Los Los meninos Los meninos de oro Que tiene el Real Madrid En ataque Muy bien ¿Qué más queremos aquí? ¿Qué más? Más informes Más informes Más informes ¿Algún mensaje que no son informes? No Vale Agradezco que me hayas escuchado Me hayas dejado salir a jugar ahora Que estoy en racha Mensaje de Dani Carvajal Que ha jugado Y mal no nos ha ido Por tenía cero Más informes Más informes Solo hay informes No me interesan los informes Sí me interesa Que vamos a ir a jugar Al Johan Cruyff Arena Contra el Ajax Esto sí me interesa ¿Cuál crees que será El desenlace de esta ronda? ¿Qué pasaremos nosotros? Somos claramente mejores Después el fútbol es fútbol Pero somos claramente mejores Aquí no sé ni qué me han preguntado ¿Tu reacción Tiene estado de forma tan irregular? No, no creo que seamos irregulares No, para nada No somos irregulares Cuando estamos a los tragos de Champions Hemos llegado hasta El semifinal de Copa de momento Hemos Somos líderes en Liga Irregulares No creo que seamos Ahí se equivoca el juego Como siempre Como siempre Porque las ruedas de prensa Son lo que son Bueno, a ver ¿Cómo estamos? Vinicius 92 Someni 93 Son los más cansados Del banquillo Quiero jugadores a 100 Casar no está a 100 Sí, sí Habéis visto lo que habéis visto Sí, sí He convocado a Jesús Vallejo Sí, sí, sí Convocado a Jesús Vallejo Y ya está No hay más Rodrigo no está a 100% Tampoco Pero sí que está un poquito mejor Que de Anasar Y lo voy a dejar por aquí Porque Vinicius tampoco está a 100% Ajax Real Madrid, chicos Octavos De final De la UEFA Champions League Yo me callo Y vamos a disfrutar De la primera gran eliminatoria De la Champions Bueno, no es una grandísima eliminatoria Con el Ajax como rival Pero sí es la primera eliminatoria De la Champions De esta serie De este nuevo modo de carrera Madre Madrid Hostias Vaya tiros del palo Vamos Ha salvado Y la vuelve a salvar Vamos Militao Vamos a ver Militao Claro que sí No sé qué hacía ahí Bueno, sí Había quedado ahí Del córner Y marca primer gol Vámonos Karim Claro que sí Justo antes del descanso Marco Karim Benzema El 0-2 Nos vamos con dos de ventaja Muy bien, tío Muy bien El Ajax ha tenido una Y se ha caído al palo Que, bueno Podría haber complicado un poquito Pero ya no se lo ha puesto 0-2 Ha marcado Militao Ha marcado Benzema Tiene buena pinta Qué bien Qué golazo, señores Fútbol champán del Real Madrid 0-3 Qué bien, Fer De qué bien ha conducido Eso Benzema Lo ha tirado fuera No me lo puedo creer ¡Vámonos! ¿Cómo? Creo que el que ha rematado Ha sido Ferland Mundi Pero el juego Lo ha dado en propia puerta Para Vindalo Como sea este 0-4 Hemos acabado el partido, chicos Muy buen partido Gran Inicio En las eliminatorias De la Champions Y victoria con Tontente Que es que nos deja ya Con un pie en cuartos Esto sí Nos deja con un pie claramente En cuartos de final Muy bien, tío Muy, muy bien Primer partido de verdad Ya empiezan las cosas serias Y goleamos Para dejar todo finiquitado Me gusta Muy bien Muy, muy bien Pues vale Vamos a seguir Vamos a seguir Por supuesto que vamos a seguir Tenemos un partido contra Mayor Y después la vuelta De las finales de la Copa Vamos a ver esto Porque Porque quiero que el equipo Llegue bien físicamente A ese partido Porque igual no hay Tanto suplente Para ese partido Igual Al-Shar Tiene que jugar ahora Y Y no va a poder jugar después No sé Vamos a ver, eh Voy a quitar todos los que no estén a 100, eh Y después tengo que sacar más titulares Pues sacaré más titulares No pasa nada No hay drama con eso Vale, pues No sé Estoy reservando unos cuantos Estoy reservando unos cuantos Empecé a ver Reservándolos para después Valverde también Militao Gross Modric Hay Seis titulares fuera Seis titulares fuera Pero vamos Yo creo que Se debe desarrollar bien este partido Tenemos que ganarlo Con Ceballos Capitán Igual es discutible, ¿no, amigos? Capitán Viendo lo que hay Pues Carabajal Carabajal Capitán Y con Carabajal de Capitán Y contra Valladolid Eres José Zorrella Vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar 0-2 con doblete de Ben Ashar Que no estará en la vuelta Contra el Sevilla No parece que vaya a estar Porque no creo que llegue bien físicamente Pero que bueno Ha jugado aquí su partido de liga Ha hecho un doblete Y nos ha dado tres puntos Importantes esos tres puntos Por supuesto No sé qué me está hablando aquí Alaba de jugar de extremo izquierdo Alaba, si vas a ir Desde el principio de temporada A buenas horas Me vas a venir aquí Y a decidir cosas ¿Y llega la vuelta Contra el Sevilla? No, no Si es que estoy mirando Los tiempos del episodio Digo Hemos hecho ya un episodio muy largo No hemos hecho un episodio muy largo Porque Porque nos hemos enfrentado Dos veces a Sevilla Y una vez al Ajax En visual Y otra vez Contra el Sevilla La tercera Espero que a la tercera Vaya la vencida Porque ya no hay más oportunidad Ya si no gano aquí al Sevilla No pierdo Me quedo fuera De la final de copa Volvamos a los penaltis Una de dos Es que la moral del rival Puede estar flaqueando No sé Preguntas a la rival ¿No a mí? Preguntas a la rival A mí que me preguntas Mi moral está bien Mi equipo está bien Y con ganas De ganar De demostrar cosas Furtuar Al banquillo Después Rudiger, Militao, Mundi Todos bien Cross, Avenida, Valverde Alaba Están todos bien Vale, están todos a full La pregunta ¿Quiénes están mal? Azar Que esta me la voy a venir Y Lucas A ver ¿Qué suplentes voy a sacar? Porque alguno digo yo Que habrá que sacar ¿La de Benzema Media punta ¿No la creemos? Oye, Rodrigo Tiene un más tres De media punta No, no, no No hace falta creerse La de Benzema De media punta No, no Nos creemos De la de Rodrigo Media punta Bueno, Benzema Tiene un más tres No, no Pero venga Vamos a jugarlo así Vale, yo creo Que Rodrigo Tiene que entrar Creo que Rodrigo Tiene que entrar Podríamos Quitar a Mondi Para dar la oportunidad A Dani Carabajal Que también tenga Su partido Aquí en la En la copa Y te diría Que Nacho En lugar de Rudiger ¿Lo ponemos tontos? A ver ¿Mondi De carrilero o qué? Vale Es peor en todo Que Alaba Menos en ritmo Que es una bestia Vamos a poner a Mondi De carrilero Que es algo Que no hemos probado mucho Y que puede Tener su punto Y ya está Ya estaría Kroos y Modric Han descansado antes Pero Tío, es la copa La copa Tienen que jugarla Los menos habituales Tienen que jugarlo Los suplentes Y me apetece que le jueguen Los suplentes Y lo van a jugar Los suplentes Chicos Sin final De vuelta Este partido Lo vamos a ver completo Porque es un partido Que decide Si vamos a la final O no Vale, sí que este partido Lo vamos a ver completo Contra el Sevilla Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Estaba a punto de marcar Josef Nesiri ¿Hola? ¿Hola? La empanada Por favor La corregimos Viene Mondi Por la izquierda Que se se pase, tío Por favor Mondi No queremos cosas raras ¿Vale? No queremos cosas raras Por favor Limítate a defender Y a intentar pases No muy complicado No muy complicado No hay que complicarse El fútbol es Es más sencillo De lo que a veces parece Buscar al hombre libre ¿Ves? Vas buscando al hombre libre Vas avanzando líneas Tienes a Valverde ahí Valverde tenía ahí Opción de tiro incluso Y la jugada es buena Viene Vinicius Y viene Vinicius Se marca, ¿veis? El fútbol No está complicado Buscar al hombre libre Encontrar los espacios Y cuando estás delante de la portería Marcar Es eso No hay más No hay más, chicos El fútbol Ya está Vinicius Que se equivoca Vinicius que se equivoca Bien Sevilla Bien buena recuperación Fácil, sencillo Y ojo que salimos Fácil, sencillo Y ojo que salimos Viene Vinicius Viene Vinicius Se mete para adentro Balón para Suame Ni ha tocado Defensor del Sevilla Se va a correr Dentro de Camavinga Vinicius Se ha rematado arriba Estamos teniendo ocasiones Se pone nervioso el Sevilla Se pone nervioso el Sevilla Vale, esto hay que llevárselo Mira cómo tocamos Mira cómo tocamos Al Camavinga Me opciones más fáciles Viene Nessie Viene Nessie Cuidado el pase atrás Qué bien ha llegado Nacho Qué bien ha llegado Nacho Fernández No está siendo Muy importante Pero va jugando de vez en cuando Y ojo que Da un buen rendimiento Nacho Siempre Siempre lo hace bien O casi siempre Recuerdo la del Leipzig Que nos metieron en fase de grupos Que eso fue tremenda Vale Pues 0-1 Al descanso El Sevilla ha tenido una En la primera jugada De hecho Y ya Una y no más Vamos a la segunda parte Tiene que hacer ¿Qué hace Nessie? Tiene que hacer dos goles El Sevilla Para eliminarnos Un gol Forzaría Una prórroga A partir de dos Tendríamos un problema Tiene Federico Valverde Con Somni Ojo a la contra Que podemos Sacar desde aquí Viene Rodrigo Con Benzema Benzema apertura Que no había opción Él lo ha encontrado Él lo ha encontrado Tío Y ya con 0-2 Con gol de Benzema De Vinicius Vamos tranquilos Vamos tranquilos Porque ahora Dos del Sevilla Pues a una prórroga Dos del Sevilla No me echan Tiene que hacer tres El Sevilla Para echarnos Y no sé Muy mal lo tenemos que hacer Para que me haga el Sevilla Tres goles Para parar el Unic Para parar el Unic Ahí el portero de la Copa Claro que sí Estamos en el minuto 72 de partido Buena Tapada ahí de Militao Venga va 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 Esto lo tenemos ya Esto lo tenemos ya Chicos Vinicius Dentro del área La guanda Toca atrás para Somni De nuevo Vinicius Este es Somni Eso es Corner Y yo voy a aprovechar El corner Para cambiar Jugadores Ondí bastante cansado Bastante cansado He visto por ahí Que está bubeado Lo de las tácticas De la presión Que se cansan Los jugadores Más de lo que deberían Bueno Ya llegará el momento En el que se cansen menos No me preocupa Tendrán que actualizar El juego Para arreglarlo Vale cambios 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 No tengo delanteros Para sacar No tengo delanteros Para sacar Bueno Puedo adelantar La posición de Rodrigo Vamos a poner A Luka Modric Vamos a poner A Rodrigo Zola Al agua Y Es verdad que me queda Un cambio ¿Por qué voy a sacar A Ceballos delantero? De hecho me quedan Dos cambios Ceballos delantero ¿Qué? Pues es una Alternativa Que no tiene mucho sentido ¿No? Al agua Al agua de delantero Al agua de delantero Y que venga Canquia a decirme que no Y vamos a sacar a Kroos Para cerrar ya Lo que queda De partido Vale Pues ya estaría ¿No señores? Pues ya estaría No vamos a llegar A final de copa Que veremos Si es un clásico Veremos si es un clásico Si es un clásico Pues intentaremos Vengarnos ¿No? De la supercopa Un poquito Un poquito lamentable Lo de la supercopa ¿Cómo se nos lió La supercopa Con un gol Que regaló Que regaló Courtois Bueno entre Courtois Y el defensa Al que le rebotó El balón Que no sé Qué era ¿Cómo se nos lió Tío? Bueno pues tiempo De descuento La va a luchar Rodrigo La va a ganar Y con esto Se va a acabar El partido De la semifinal 0-2 Ganamos Al Sevilla De Pijuan Ganamos Aunque había que ganar ¿No? Había tres partidos Contra Sevilla Y como mínimo Uno había que ganar Para llegar a la final De copa Y uno hemos ganado Que ha sido este Para llegar a la final De copa El Barça Pasa por goles Fuera de casa Ojo que el Barça Ha pasado con una regla Que a día de hoy Ya no existe En la copa del rey El Barça Ha pasado Sin tener que pasar Este partido Esta eliminatoria Se tendría que haber ido A la prórroga Pero como Los de EA Pues no ha actualizado Los formatos De las competiciones Ni tienen licencia De las competiciones Ni nada Pues Pues el Barça Estará en la final Tendremos clásico En la final De la copa del rey Yo parece Divertido ¿Verdad? Será Será muy divertido Pero será Pues en próximos episodios Porque este chicos Lo vamos a dejar Aquí Espero Que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós